El director de aduanas para que nos profundiza de migración para hablar sobre el tema, Marcel Rivas, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cuándo es que sale exactamente Sergio Martínez? Bueno, Sergio Martínez, según el flujo de salida que se registra en nuestro sistema, salió el jueves 5 de diciembre a las 17.00 por el control de Zaguadero. El problema aquí es que la orden de aprehensión que estaba registrada en la fiscalía data del 19 de noviembre de este año y no puede ser que después de casi un mes un par de fiscales hayan ocultado esa información a todo el sistema nacional de seguridad, no solamente a migración sino también a otras entidades. Sergio Martínez sale el jueves en la tarde vía de Zaguadero. ¿Y cuándo se entera migración de esta orden de aprehensión? El viernes 6 a las 15.16 minutos es que se hace la difusión a través de la fiscalía. La fiscalía recién difunde la orden de aprehensión al día siguiente, es decir, el viernes 6 a las 15.16 minutos. ¿Ustedes sabían que Sergio Martínez estaba asilado, bueno, estaba temporalmente en la Embajada de México? No, no teníamos esa información. ¿Sabían que estaba vinculado con el caso del presunto fraude en el país? Eso sí, eso sí, teníamos el nombre del señor, es por eso que cuando nos notificaron con la orden de aprehensión a las 15.16, a las 15.17 ya estaba registrada la notificación en nuestro sistema de alerta. ¿Sergio Martínez salió solo ese día vía de Zaguadero? El resto de las investigaciones nosotros no las estamos manejando, pero es parte de la investigación que está haciendo. ¿Pero según sus registros? Obviamente en los registros no se define si está acompañado o no, simplemente el flujo migratorio es personal, pero lógicamente todos esos detalles ya los hemos remitido al Ministerio de Gobierno para que continúen con las investigaciones. Ahora, la Cancillería sí tenía el dato claro de que Sergio Martínez estaba en la Embajada de México. ¿No están enlazados los sistemas de la Cancillería con migración? Porque hay muchos extranjeros que ingresan y salen del país y migración tiene que saber esa información. Exactamente, es uno de los elementos que le planteamos a nuestra Canciller, la licenciada Karen Longaric, en la hoja de ruta que hemos iniciado para coordinar el trabajo. Y es uno de los elementos que queremos establecer en el menor tiempo posible. Que el sistema tanto de la Cancillería como el del control migratorio estén enlazados para que nosotros podamos tener información de extranjeros que tienen algún ingreso al país a través de algunas acciones consulares específicas, algunos instrumentos consulares o por ayuda humanitaria. Pero al mismo tiempo también que sepamos quiénes son los que están asilados o el Estado en general de los ciudadanos. Es una debilidad que va a ser resuelta. Sí, sí, sin duda alguna con la reunión que tuvimos con la licenciada Longaric fue sumamente productiva y propositiva. Y en ese ámbito ya se está trabajando con la Cancillería en cumplir esa hoja de ruta. Pero al mismo tiempo el problema aquí no pasa tanto por la Cancillería, el problema aquí es la Fiscalía. Ahora, ¿no están cruzados los datos y la información de la Fiscalía con migración que también es importante? Eso es fundamental. En este momento no están cruzados. Hoy, precisamente a las 9 de la mañana, va a comenzar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en cuanto a trata y tráfico, donde va a participar la Fiscalía, el Ministerio Público, va a participar la Judicatura, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, así como también la Dirección de Migración. En este Consejo vamos a reiterar ya nuestra necesidad de que los sistemas estén integrados. El sistema del Ministerio Público debe estar integrado con el sistema del control migratorio, para que en tiempo real, inmediatamente, además a través del sistema, de manera directa, sin que intervenga la mano de ningún funcionario, las notificaciones, ya sea de órdenes de aprehensión, de arraigos o de cualquier instrumento legal, estén registrados inmediatamente en nuestro sistema de control migratorio. Claro, en texto, en información, en fotografías, porque a veces cambian una letra y lo hacen con intención para que la persona pueda huir del país. ¿Por qué recién se está viendo esto y por qué no se hizo antes? ¿Qué intención había? Voluntad política. Evidentemente no existía voluntad política de que tengamos en nuestro país un sistema que garantice la seguridad ciudadana, un sistema que garantice la seguridad nacional a través de un control migratorio eficiente y que en todo el mundo funciona de esa manera. Solamente aquí todos los sistemas están trabajando de manera individual y no tienen una interconectividad. Y la única relación que se tiene es a través de cartas, es a través de llamadas telefónicas y estas son las consecuencias. Un funcionario corrupto o un fiscal negligente, pues son los responsables de que un presunto delincuente escape del país. Claro, el 19 de noviembre ya existía una orden de aprehensión. La orden de aprehensión es del 19 de noviembre. ¿Más de 10 días después? Casi un mes, es decir, es una barbaridad que eso suceda y precisamente ahora estos dos fiscales responsables de este hecho, tanto el fiscal Ronald Chávez como la fiscal Mónica de la Riva, deben responder ante estas acusaciones. Ahora hay muchas personas que están implicadas en este caso. Luego de que se dio a conocer el informe de la OEA, ¿en cuánto tiempo tendría resultados que se cruce la información de la fiscalía con migración? Si el día de hoy el Ministerio Público toma conciencia que la responsabilidad es absoluta a cargo de los fiscales por este caso y por muchos otros en los cuales presuntos delincuentes y delincuentes comprobados han escapado del país, pues si el día de hoy nos dan el aval y nos dan el visto bueno para que firmemos el convenio que básicamente está listo y entrelacemos nuestros sistemas, en 48 horas tendríamos un sistema interconectado del Ministerio Público con el control migratorio. Le agradezco mucho por acompañarnos. Muchas gracias.